Las autoridades médicas del Hospital Alemán Nicaragüense aquí en la capital informaron que entre las 7 y las 8 de la mañana de este miércoles se registró la sustracción de un recién nacido quien con engaño fue separado de su madre por una persona desconocida que vestía de la misma manera que el personal médico de este lugar. Se procedió a hacer la búsqueda inmediata en el hospital y ahorita pues estamos ya con el caso en manos de la policía que está haciendo las investigaciones correspondientes. Bueno la verdad es que nosotros en el hospital pues si hay medidas de seguridad hay personal de seguridad en todos los portones se revisa toda persona que sale inclusive si vemos que lleva un niño tiene que tener un certificado tiene que tener una epicrisis para salir y si es una persona adulta tiene que llevar su epicrisis también que es el documento con el que se le autoriza la salida del hospital. Hasta el mediodía de este miércoles el bebé aún no había sido encontrado sin embargo la policía nacional continuó las investigaciones para dar con el paradero del mismo y también de quien lo raptó. Pues decirles a mí solo lo que han hecho es hacerme preguntas y hasta ahí a mí no me han dado nada de respuestas. ¿Pregunta por ejemplo que usted dice? Hay que investigar bien como que si yo tengo problemas con alguien y yo personas que ni conozco aquí. ¿Sí? Y yo sí. Y claro ella está muy mala ahorita. ¿A qué se dedica? Eh... Allá última... Es duro esto que está pasando y nosotros lo que queremos es que lo que aparezca, que esa mujer si mira a esa mujer porque es una mujer alta, morena. Las autoridades médicas como la madre y los familiares del bebé lamentan los hechos y esperan que la mayor bebedad posible sea recuperado ya que se encuentra privado de la leche materna, el único alimento adecuado para su edad y que generalmente es la madre quien se lo puede proporcionar.